Los estudiantes de cuarto de ESO y de tercero de bachillerato de toda la comarca tienen este martes y mañana miércoles más facilidades para elegir su futuro académico y profesional gracias al tercer salón del estudiante Construye tu Futuro. Esta mañana tuvo lugar el acto de inauguración al que asistieron autoridades municipales y de la Diputación Provincial, así como los responsables de los 40 stands que se alojan en la carpa ubicada para la ocasión en la Plaza de las Constituciones. El alcalde Juan Carlos Rizboi, la concejal de Educación Belén Jiménez y la Diputada Provincial responsable de Educación Isabel María Moya intervinieron ante los presentes tras el corte de cinta. La Diputada Provincial destacó que este salón del estudiante se ha consolidado en muy poco tiempo como el más importante en la provincia y resaltó el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de San Roque en el ámbito de la educación. Reiterar ese agradecimiento al Ayuntamiento de San Roque, a su equipo de gobierno, con su afán de ser sensible ante estas necesidades, las necesidades de su población, que ha sido capaz de ir más lejos y convertir este evento ya en un referente a nivel provincial. Deseo que a las personas estudiantes que visitan este salón aprovechen esta oportunidad para buscar una salida laboral y servir mejor a la sociedad, porque el futuro de una sociedad es una buena educación. Y también quiero subrayar la importancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas como salida también para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Y quiero por último reconocer y agradecer la contribución para hacer este salón posible de todos los profesionales de la educación y entidades, centros, instituciones y asumir desde los distintos sectores de la comunidad educativa con ilusión el reto de seguir trabajando para construir el mejor escenario de encuentro, de diálogo, de asesoramiento y aprendizaje y generar mejores expectativas para un futuro. Por su parte, Belén Jiménez agradeció su participación a todas las entidades que montan stand en este salón del estudiante y también a los departamentos municipales que han colaborado para la puesta en marcha de esta iniciativa. Explicó que esta tercera edición ha supuesto un salto adelante porque se ha pasado de los 15 stand del primer año a 40 en esta ocasión, mientras que el número de alumnos que van a visitar el salón ha pasado de 200 a más de 800. Pero sí que hemos intentado de eso, de dar una calidad en la educación municipal y creo que somos un referente. Hemos sido el primer salón del estudiante en toda la comarca, vamos por la tercera edición, ha habido un aumento significativo tanto en stand como en alumnos que nos visitan y eso creo que lo dice todo. Lo único que me queda ya es agradecer a todas las delegaciones que alumnos nos han ayudado, nos hemos coordinado perfectamente, nos han aportado cada uno dentro de la medida de lo posible todo para que este tercer salón del estudiante sea todo un éxito, que estoy segura que lo será. Y bueno, y también darle las gracias a la empresa multimedia, a la Junta de la Universidad también por los centros y las posibilidades que dan también a los alumnos de poder tener una educación gratuita y bueno, y de calidad. Y también, cómo no, pues a la corporación porque siempre he tenido el apoyo tanto del alcalde como de mis compañeros. A vosotras las entidades, que no me quiero reiterar eso, el agradeceros de que apostéis por este salón del estudiante de San Roque y que nos vemos, espero, en la cuarta edición. El alcalde Juan Carlos Rizboi felicitó a la Delegación de Educación por su trabajo y explicó que desde el Ayuntamiento de San Roque apuestan por una educación de calidad y destinan recursos para ello, con medidas como las becas de infantil, de bachiller y ciclos formativos. Además, el alcalde criticó que se haya planteado en el Parlamento Andaluz la eliminación de matrículas universitarias gratuitas para los alumnos con buen expediente académico. También reclamó Rizboi a la Junta de Andalucía un ciclo formativo medio para el Instituto José Cadarso vinculado a las instalaciones deportivas, así como una FP dual vinculada a las actividades industriales. Pero yo quisiera contar también con una FP dual vinculada en este caso a las actividades industriales. Tenemos el mayor polígono industrial de toda Andalucía en nuestro municipio. Sabemos cuáles son las demandas de trabajo que se hacen por parte de las empresas y queremos tener al alumnado de nuestros vecinos y vecinas lo mejor formado para que luego puedan acceder al mercado laboral, porque eso es una de las preguntas que nos hacen los jóvenes. Voy a estudiar en función de cuáles son las salidas profesionales que existen en mi zona, en mi comarca o en mi provincia. Luego espero que esa reclamación también sea atendida por la administración competente. Y por último un mensaje, un mensaje en este caso destinado a los grandes protagonistas, que son los estudiantes, a los jóvenes que nos van a visitar, lo decía la delegada, más de 800 jóvenes ya previsto concertar alguna visita durante esta jornada y media, durante el día de hoy y mañana a este salón del estudiante, a todos esos alumnos que están en cuarto de la ESO, en segundo de bachiller, que están ahora dándole vuelta a la cabeza sobre qué van a hacer, sobre cuál es la especialidad, la carrera, el ciclo formativo que más les interesa. Indicarles que aprovechen la visita, que pregunten, que repregunten y que conozcan cuál es la gran oferta educativa que tenemos en el municipio, en la comarca y en las dos provincias más próximas a San Roque. Espero que les hacien a cualquiera de las ofertas existentes, pero sobre todo lo que quiero es que los estudiantes valoren esta oportunidad, que también suponen esfuerzo económico, que en este caso, con la gratitud de la Diputación Provincial de Cádiz sí, pero el resto, la parte principal, pues también la asume el Ayuntamiento de San Roque. El objetivo del salón es el de facilitar la elección de un futuro académico y profesional a los alumnos de cuarto de ESO y segundo de bachillerato. Se trata de ayudar a los jóvenes para que puedan definir o descubrir cuál es la vocación profesional que tienen y a qué se van a dedicar, y para ello deben conocer la oferta que existe en la comarca y en la provincia.